No me vengas a quien me está diciando la mano No me vengas a quien me está diciendo la mano No me vengas a quien me está en el pretexto No me vengas a quien te haces Medo un placer en el trabar No me vengas a quien me está No me vengas a quien te sigue No me vengas a quien te quiere Vengas a y a quien te quiere Es el pecado, arrepentando la canción Tu más te poco no ¡Ah, es que no me vengas! ¡Gracias!